Verónica del Castillo nuevamente molesta con su hermana Kate del Castillo. Asegura que esta solamente mete a la familia en problemas, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Y es que a pesar de que las hermanas Verónica y Kate del Castillo llevan una excelente relación, esto no impide que Verónica reproche constantemente a Kate las cosas que a su parecer hace mal. En recientes declaraciones a medios de comunicación en la Ciudad de México, Verónica señaló que tuvo que regañar nuevamente a su famosa hermana Kate tras opinar sobre la construcción del Tren Maya, puesto que sus declaraciones han causado controversia. Recordemos que las asperezas entre estas dos hermanas se han dado desde que Kate se involucró en el asunto de Chapo Guzmán, ocasionando igual terribles problemas con la justicia a su familia. Es por eso que Verónica insiste en volver a regañar a Kate cada vez que da una opinión que es controversial. Según reporte de varios medios de comunicación, Verónica aseguró que no es el momento de dividir al país con el tipo de iniciativas que se están dando, por lo que dijo ya la regañé, de verdad le dije ya no nos metas en problemas, por favor. Me encanta que apoye a la naturaleza, pero creo que no es tiempo de pelear, ya nos peleamos mucho con los gobiernos. Según Verónica para ella, es tiempo de que el país se una y busque un bien común. Por lo que dijo, yo creo que ya es tiempo de paz, reconciliación y reconstrucción de México. Que le quede el saco a quien le quede, desde el presidente hasta mi hermana. Todo el mundo creo que tenemos que cerrar filas. Y es que Kate del Castillo se metió directamente en la polémica que tiene el presidente López Obrador con varios artistas después de que estos se pusieran a favor de la no construcción de una línea del Tren Maya. Y sin duda Kate del Castillo es una de las figuras que más resalta al lado de Eugenio Derbez. Por lo tanto Verónica enfatiza que le quiere hacer ver a su hermana Kate del Castillo que al meterse en esa clase de iniciativas, su familia siempre termina involucrada de una u otra manera. Y la prensa va tras ellos. Por lo que dice, ella viene, hace sus cosas y se va. Y luego le digo, hermana, están las cosas muy delicadas y luego nos atacan a mí y a mi papá. Por todo lo que tú haces y dices, la gente está muy reactiva. Tenemos que ser proactivos y no reactivos. Así Verónica del Castillo muestra nuevamente su molestia con Kate del Castillo después de que ésta se mete en polémicas en México cuando vive en Estados Unidos y no tiene que vivir las consecuencias de lo que dice y hace. Gracias. 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 Gracias.